Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Con un total de 132 operativos realizados del mes de julio a septiembre La Comisión Coordinadora del Transporte en coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado Disminuyeron un 80% la presencia de unidades piratas en Michoacán En el periodo julio-septiembre de este año Se llevaron a cabo casi 132 operativos En 53 municipios Se realizaron 870 infracciones Se remitieron al corralón 209 unidades Y se pusieron a disposición Del Ministerio Público A nueve personas Como probables responsables de hechos delictivos El titular de la Cocotra informó que en promedio se han levantado 290 infracciones mensualmente Con 366 que se expedían anteriormente Lo que significa un incremento cercano al 80% de efectividad En lo que se respecta a la revisión de vehículos que prestan el servicio público Refirió que durante todo 2013 se realizaron 300 operativos Se levantaron 2.000 infracciones Y se remitieron al corralón 277 vehículos Que se cuiden por ahí los que andan con automóviles pirata Y que anden prestando un servicio que no les corresponde Cocotra solicita la colaboración de la ciudadanía Para que denuncie la existencia de unidades Al teléfono 326-1877 De Morelia Y al correo electrónico Reportescocotra Arroba michoacan.gov.mx Todos los no vamos a poder Pero con la prestación de ustedes Vamos a poder solos Además de la seguridad de los usuarios Se busca que los más de 38.000 concesionarios Laboren con certeza y legalidad Con información de Fátima Miranda Informa Cuasar TV